La Alcaldía de Esmeraldas extiende su mano, pero también necesita de la tuya. Ha sido el lema que desde el 14 de mayo del 2019 ha empoderado a todos los esmeraldeños. Unir esfuerzos entre la autoridad municipal y los ciudadanos para hacer de Esmeraldas una ciudad bonita y ordenada, ha logrado tener un primer acercamiento con los comerciantes que por años laboran a lo largo de la calle Bolívar, quienes aseguran estar comprometidos con la ciudad que los vio nacer y ahora quieren el desarrollo de la misma. Rosalía Valdés, comisaria municipal, en el diálogo con los comerciantes expuso el compromiso de la Alcaldía de Esmeraldas para iniciar un plan de reubicación del comercio, en una zona que preste todas las garantías de seguridad, comodidad y buena atención al cliente. El municipio por ahora solamente que le ofrece, ofrece ser solidarios con ellos, darles un tiempo prudente para que ellos puedan ubicar un lugar donde puedan construir su propio centro comercial, ya que ellos se niegan a venir a Tierra Negra porque dicen que este centro comercial jamás fue funcional, segundo la inseguridad y tercero no tenían la respuesta de la ciudadanía. Los comerciantes presentaron varias propuestas e incluso la construcción de su propio centro comercial que permitiría descongestionar veredas y portales en el centro de Esmeraldas, devolviendo el espacio y el libre tránsito a los peatones. Primeramente agradeciéndole a nuestras autoridades que están ingresando por esta apertura, por esta oportunidad al diálogo que nos han dado. Todavía no tenemos nada definitivo, pero por lo pronto nos están tratando de buscar soluciones, de que nos mantengamos allí, donde hemos venido laborando, pero vamos a llegar al fin de que esta ciudad se vea bonita, ordenada, de que los comerciantes podamos laborar en un lugar adecuado para brindar a la ciudadanía una comodidad y de que nuestra ciudad también esté ordenada. No podemos regarnos por la calle como a nosotros nos parezca, pero tampoco pueden ponernos en un lugar que no sea estratégico, donde nosotros no podamos llevarles el sustento a nuestros hijos. Hoy son muchos más los ciudadanos comprometidos con su ciudad. Vamos rumbo al Bicentenario, por una ciudad más limpia, bonita e inteligente. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.